Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy les traigo 5 razones por las cuales debiéramos usar Ars Linux. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en LibreBuy. En la descripción dejo el enlace al canal y en esta plataforma dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues empezamos, la primera razón es que Ars Linux es una distro comunitaria y esto es importante, muy importante que la distro sea comunitaria. ¿Qué quiere decir que sea comunitaria? Que sea una distro manejada por la comunidad. Que no haya una empresa detrás de esta distro, pues ahí entonces van a primar los intereses de esta empresa y no los intereses de la comunidad. Ejemplo de otra distro comunitaria, Stevian y dos ejemplos de distros manejadas por empresas. Por un lado tenemos a Fedora y por el otro tenemos a Ubuntu. Actualmente yo uso Ubuntu, pero precisamente los últimos acontecimientos relacionados con las decisiones de Red Hat y también con la decisión de Ubuntu respecto al proyecto LXC me ha hecho notar la importancia de las distros comunitaria. Entonces esta es la primera razón. La segunda razón es la documentación. Ars Linux tiene una excelente documentación. En su wiki podemos encontrar trucos, podemos encontrar artículos extensos, podemos encontrar artículos de configuración avanzada. Y entonces además Ars tiene un foro y un soporte excelente. Tercera razón es la actualización continua. El desarrollo de Ars Linux está bajo un modelo de lanzamiento y actualización continua. Esto quiere decir que una vez que usted instala la distro base, no necesita estar instalando, instalando constantemente o cada vez que salga una versión, instalando una nueva versión. Esa es, digamos, la filosofía correcta. Usted no tiene por qué estar instalando versiones cada cierto tiempo, sino que su sistema se está actualizando de forma continua, ya que el modelo de actualización es Rolling Release. Por lo tanto, usted también tendrá las últimas versiones de las aplicaciones. Y esto es importante sobre todo para computadoras de escritorio. No tanto así para servidores, pero sí para computadoras de escritorio. Y es por esto que he pensado en Ars como mi posible reemplazo de mi sistema operativo en mis estaciones de trabajo. Vamos para la cuarta razón. Pacman, el administrador de paquetes de Ars Linux, es sumamente eficiente. Haciendo análisis de la distribución Garuda Linux que está basada en Ars, me di cuenta y notaba que Pacman es sumamente eficiente. Es un administrador de paquetes súper, 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 súper rápido y esta característica específica me ha hecho prestar atención a esta distribución y estoy con mucho deseo o muchas ganas de poder instalarla y probablemente sea mi distribución base para mis estaciones de trabajo. Quinta y última razón, edición libre. Existe una distribución basada en Ars Linux que se llama Parábola GNU. Esta distribución es recomendada por la Fundación del Software Libre y por el Proyecto GNU. ¿Por qué? Porque sólo incluye software libre. Hemos comentado en ocasiones anteriores que la mayoría de las distribuciones incluyen software privativo. Aunque tengan determinada política respecto a esta temática, incluyen software privativo de por sí, ya que incluyen el kernel, el kernel Linux en su forma, digamos, en su forma estándar, en su forma común. Y este kernel de Linux en su forma estándar, en su forma común, incluye drivers o controladores privativos. Esta edición libre que se llama Parábola GNU, en cambio usa la versión libre de Linux, donde se le han eliminado todos estos controladores privativos. Y como nosotros somos entusiastas del software libre y nuestro objetivo en algún momento, voy a ser claro acá, en algún momento es usar una distro completamente libre, una distro recomendada por la Fundación del Software Libre y por el Proyecto GNU, entonces sería muy fácil pasar de mi Ars Linux a Parábola GNU Linux, porque prácticamente es la misma distro, sólo con estas características que he comentado. O sea, eliminando todo lo que es software privativos. Bueno, comunidad, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.